Me siento lejos de ti Mi bella noche asunción Te arrullaré en mi canción Aunque distante estés Quisiera que mi cantar Te lleve el viento al pasar Y así en tu lecho dejar La nostalgia de mi ser Me invaden las añoranzas Y mi corazón llora Por esa tierra querida Que lejos estás de mí En esta noche lejana Quisiera ver esa luna Que con su luz acaricia A mi hermoso Paraguay 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 Paraguay A mi hermoso 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 Paraguay